cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur avanza el mes de abril del año 2020 pronto terminará este mes y ojalá que pronto termine también la pandemia por estos días recuerdo una anécdota o una historia o una reflexión o una narración o un cuento de un conferencista en alguna oportunidad esa persona hacía una conferencia antes de que yo hiciera la mía o la hizo después de que yo hice la mía siempre que comparto un escenario con dos tres o cuatro conferencistas o estoy dos o tres días en un congreso siempre escucho a mis compañeros y no sólo los escucho con muchísima atención sino tomo nota a ver qué les aprendo porque lo mejor que puede hacer una persona que asista a una conferencia o que escucha informes radiales es tome lo que le sirva y déje lo demás que muchas veces lo que no le sirve a una persona le sirve a otra entonces esta persona contó una historia maestro ley martín que en estos días de pandemia yo la recuerdo la historia fue la siguiente dice este conferencista que en una oportunidad llegó la muerte a un pueblo con su guadaña no y su vestido largo y negro y ancho y llegó la muerte y entonces obviamente pues salió la policía y salió el alcalde pero básicamente el alcalde y le dijo que a qué venía entonces la muerte le dijo que venía a llevarse mil personas supongamos que ese pueblo o esa ciudad tenía doscientos mil dijo me va a llevar mil y entonces pues cómo le parece que la muerte se llevó los mil y se fue sin embargo no se murieron mil sino se murieron veinte mil entonces el alcalde fue y le hizo un reclamo a la muerte le dijo oiga usted llegó al pueblo nuestro dijo que se iba a llevar mil y sin embargo murieron veinte mil porque nos mintió y nos engañó y nos traicionó y la muerte dijo yo no les mentí ni los engañé ni los traicioné yo dije que me iba a llevar mil y me llevé mil los otros diecinueve mil se murieron fue el susto y acá la pregunta que se está haciendo el mundo es este confinamiento en las ciudades parar totalmente el comercio la producción cerrar prácticamente detenerlo todo no dejará más muertos por hambre que el virus el coronavirus el virus chino esa es una pregunta que se hacen las personas y cada quien tendrá sus propias reflexiones no lo mismo las autoridades cada quien va a actuar de la manera como quiera actuar o como crea que mejor debe actuar y lo que en el fondo tenemos que hacer nosotros pero lo que no se sabe es si hará caso toda la gente cuando comience a sentir hambre aun cuando ya le están sintiendo es si se van a respetar todos estos mecanismos y todas estas reglas o vamos a ver qué va a pasar yo por lo menos he respetado completamente la cuarentena entre otras cosas porque yo como vivo en cuarentena todo el tiempo yo casi no salgo vivo leyendo y estudiando y salgo cuando hay seminarios conferencias o algunos negocios por hacer o visitas que hacer o cuando voy a ir a comer fritangas uva entonces pues esa historia queda ahí yo sigo sin leer un solo párrafo no he leído un párrafo y leo todo el día ni un solo párrafo donde los chinos le digan al mundo oiga lo sentimos mucho lo sentimos mucho qué pena ahora vamos a tratar de enviarle algunas ayudas o enviarles médicos que nosotros somos expertos en virus hasta el momento no ha habido un solo pronunciamiento todo lo contrario ya se abrieron de nuevo los mercados y en el mismo sitio donde venden pollo y venden tomates y venden lechugas están vendiendo de nuevo culebras, ratones, cocodrilos venden búhos, venden loros venden moscos, venden gusanos venden murciélagos, venden culebras venden todo lo que comen los chinos y no hay una sola explicación lo cual es muy grave me parece a mí no bueno otra cosa importante que quiero compartir con ustedes es que me encontré un escrito que dicen que es de Bill Gates lo voy a leer porque me parece muy muy interesante ahora si no es de Bill Gates eso que importancia tiene las cosas no pueden ser importantes porque sean de Bill Gates o porque no sean de Bill Gates lo pudo haber escrito un zapatero igual es muy importante porque es muy interesante y es muy inteligente pero dicen de Bill Gates ¿qué nos enseña el coronavirus? soy un fiel creyente que hay un propósito espiritual detrás de todo lo que sucede ya sea que lo percibamos de manera positiva o negativa soy un fiel creyente que hay un propósito espiritual de todo lo que sucede ya sea que lo percibamos de manera positiva o negativa mientras medito al respecto de esto quiero compartir con ustedes lo que siento que el coronavirus chino está haciendo uno nos está recordando que somos todos iguales sin importar nuestra cultura religión ocupación situación financiera o qué tan famosos somos esta enfermedad nos trata a todos por igual quizás nosotros deberíamos hacer lo mismo si no me creen solo tienen que preguntarle a Tom Hanks Tom Hanks es ese gran actor norteamericano que fue afectado por el coronavirus junto con su esposa gracias a Dios ambos se recuperaron dos ¿qué nos enseña el coronavirus? nos está recordando que todos estamos conectados y que lo que afecta a una persona tiene un efecto en otra nos recuerda que las fronteras falsas que hemos puesto tienen poco valor ya que el virus no necesita pasaporte nos recuerda al confinarnos por un periodo de aquellos cuyas vidas enteras pasan en confinamiento y opresión tres nos está recordando de la importancia maravillosa que tiene la salud y cómo la hemos despreciado comiendo productos y nutrientes mal elaborados y bebiendo agua contaminada con químicos y más químicos si no cuidamos nuestra salud por supuesto que vamos a enfermar cuatro nos está recordando lo corta que es la vida y cuál es nuestra labor más importante que es ayudarnos entre todos especialmente a aquellos que son mayores o están enfermos nuestro objetivo en la vida no es comprar papel higiénico yo lo único que aspiro con esta columna es ayudarles a las personas eso es lo único que le pido a Dios que ocurra ayudarles a las personas con reflexiones hay reflexiones que a veces le gustan a las personas hay otras que no pero pues al fin y al cabo esto lo único que refleja es también lo que a mí me gusta lo que a mí me sirve y lo que yo soy y lo que yo pienso y lo que ha sido mi vida entonces yo comparto esto porque muchas veces creo que lo que comparto en esta columna le va a servir a las personas ese es mi único interés cinco el coronavirus nos está recordando cuán materialista se ha vuelto nuestra sociedad y cómo en momentos de dificultad recordamos que lo que en realidad necesitamos es lo esencial agua, comida y medicina en contraposición a los lujos a los que innecesariamente algunas veces les damos valor bueno, tal vez yo agregaría que necesitamos un techo y gracias a Dios lo tenemos y lujos el otro día estaba leyendo un jugador por el que pagaron ciento setenta millones de euros un jugador de fútbol ciento setenta millones de euros la pregunta es ¿cuántos respiradores artificiales se podrán comprar con ciento setenta millones de euros? seis nos está recordando cuán importante es nuestra familia y nuestra vida de hogar y cuánto la hemos despreciado nos está forzando a regresar de nuevo a nuestras casas para reconstruir nuestros hogares y fortalecer los lazos familiares nos está recordando que nuestro verdadero trabajo no es nuestro oficio eso es lo que hacemos pero no el que hacer para el cual fuimos creados nuestro verdadero trabajo es cuidarnos unos a otros protegernos unos a otros y ser de beneficio para todos nos está recordando tener controlado el ego nos recuerda que no importa qué tan importantes pensemos que somos o qué tan importante los otros piensan que somos un virus puede detener todo nuestro mundo y hay personas que se creen muy importantes de hecho hay personas que se creen como Tarzán pero los demás los ven es como Chita hay personas que creen que tienen unas grandes condiciones incluso en sus cualidades que son inteligentísimas que escriben divinamente que tienen una voz preciosa para la radio y no hacen sino intentar lucirla y son personas que reitero se creen Tarzán pero los demás los ven como Chitas 9 el coronavirus nos está recordando que decidir está en nuestras manos podemos decidir cooperar y ayudarnos entre todos compartir dar ayudar y darnos soporte entre todos o podemos elegir ser egoístas acaparar y pensar solo en nosotros mismos es cierto son las dificultades las que sacan nuestra verdadera casta 10 nos está recordando que podemos ser pacientes o podemos entrar en pánico podemos entender que esta situación ha pasado muchas veces en la historia y va a pasar o podemos entrar en pánico y verlo como el fin del mundo y en consecuencia causarnos a nosotros mismos más daño que bien ¿cómo les parece que este escrito tiene otros puntos que yo voy a compartir con ustedes pero lo voy a hacer en el informe de mañana porque de momento se me está agotando el tiempo algunas otras reflexiones de mi maestro Pedro H. Morales ecología ame las flores cuide los árboles y la naturaleza tenga aunque sea un florero muy bien arreglado en su casa u oficina proteja la naturaleza hoy si quiere vivir mañana yo por ejemplo si amo las flores yo cuido los árboles y cuido la naturaleza tenga aunque sea un florero muy bien arreglado yo no tengo florero y entonces habrá personas que dicen y si no tiene florero ¿para qué recomienda eso? pues porque hay personas a las que le serviría tener un florero ahora un día de esto me va a comprar uno para tener sobre todo unas rosas rojas o unos claveles porque definitivamente nada más hermoso que la naturaleza creo que decía García Márquez que no hay nada más hermoso sobre la faz de la tierra que una mujer hermosa y yo diría que también es hermosa la propia naturaleza a mí hay un árbol que yo lo veo y me dan ganas de ponerme a llorar de lo hermoso que es es el sauce llorón el llorón parezco no soy yo pero el sauce llorón es un árbol que yo lo veo y yo digo Dios mío esto es demasiado hermoso demasiado hermoso en algunas oportunidades he abrazado el sauce llorón pero si un día tuviera que sembrar árboles en alguna finca que un día mi Dios me dé la salud y licencia y la plata para comprar voy a sembrar el sauce llorón porque yo ese árbol lo amo y usted cual ama y lo ha abrazado bueno si no lo abraza porque creen que usted es un loco o un estúpido pues al menos tóquelo porque los árboles de verdad que transmiten energía por lo menos el sauce llorón así lo hace bueno a quien desee este escrito de Bill Gates con mucho gusto se lo voy a regalar y mañana le regalo el otro me escribe conferencista germandías arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 7567 entonces ya saben que uno está aquí es para servirle a las personas no para estarse luciendo no para creerse que sabe más que todos no para ser prepotente no para ser egoísta uno tiene que coger el conocimiento y compartirlo y hacerlo generosamente y siempre tratar de servir y sobre todo nunca le hagas daño a una persona de buena voluntad lo llevo en mis oraciones Dios los bendiga gracias por escucharnos desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Gómez 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 gu m